Pero para mí es muy importante decirles que su palabra es tan importante y tan interesante. No es porque ustedes habéis tenido un famoso foyer que su palabra no es tan interesante para el resto del mundo. En todo caso, para mí es muy interesante y muy importante. Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación. ¿Cuál fue el tiempo de la historia? Hace 20 años que me he obsesado. No sabía que era un film, pero con toda la simbología, el marido, las fiancés. Fui que había algo fantomático y enormemente violento. Empezé a recopilar un poco las imágenes de las archivos. Pero después, hasta que llegue a mi cuarentena, entendí que no iba a seguir las líneas que me han seguido, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, etc. No había algo muy personal en esa obsesión. Y así decidí también ir a la reunión de la gente de esta generación, intentar dialogar con ella y ver qué son los relaciones y las diferencias sobre los deseos, sobre el amor, sobre el marido, sobre el marido, sobre el coro, etc. ¿Cuál fue el tiempo de la historia? ¿Cuál fue el tiempo de la historia? Hola, es un P.E. aléatoires. Hay algunos que conocían, que eran vecinos de mi ciudadano. Hay otros que nos encontramos con mi directora de casting. Son gente que había postulado para un casting de nuestro film, y que no han sido retenido. Y que finalmente, nosotros nos interpéjeron. La premisa era muy simple, era solo quien quería compartir su intimidad, lo que no era muy simple. Después de la reflexión, después de la montaña, etc., yo creo que no era un tabú en sí. Hay algunas partes del tabú, pero también nadie les sabía preguntar, simplemente. Y eso fue algo que me obligó a reflexionar. ¿Por qué no hemos pedido a esta generación, a esta fe, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su relación con el coro? Yo creo que es más una cuestión de interés que un tabú. Yo creo que son formas de formación de un milio completamente diferente, de una historia y de un background completamente diferente. Y finalmente, hay algo que se repete. Y eso es muy interesante. Es igual que cuando miramos las imágenes del marido en el marido, y vemos que cuando metes una foto después de la otra, son los mismos gestos. Para mí, es un síntoma que es una cuestión estructural. No es que cada historia individuada, es que cada historia individuada repite la composición de una sociedad que es profondamente machista y que nunca realmente prestó atención al corazón de sus mujeres o de sus mujeres. Para mí, es muy interesante ver cómo se articula cada historia individuada y la historia estructural de la sociedad en la que se creó. Pero yo he creado. ¿Cuál es el origen de la familia? ¿Cuál es el origen de la familia? Hay las imágenes de las personas que nos interrogearon, se mezclaron con las imágenes de las personas que nos recuperaron, nos meten en los redes sociales, con los amigos de la familia, y le pedimos a los que yo conocía. Y, insisto, lo que me interesaba, es tratar de hacer un portrait, un collage de una sociedad, de una estructura, que de ir a cada portrait individuada. Y es por eso que todas las imágenes son un poco mezcladas, que todos los testimonios son mezclados, que no hay nombre. Porque para mí, es una mujer y es la misma mujer, en el sentido de que todos hemos subido la presión de una estructura social y patriarcal. Esa es mi obsesión. Es por eso que me interesa mucho los rituales, todos los rituales, porque es un evento donde se puede ver una misa en escena de esta articulación entre los individuos y los colectivos, y también una misa en escena de lo que la sociedad nos espera. Especialmente en el caso del mario, es un ritual muy especial, porque es liado a la misa en escena de la intima, es la misa en escena de amor, lo que sea lo que sea decir, de desir, de la virginidad, de celebrar algo muy antiguo, pero hay una misa en escena que es muy codada. Y el hecho de recadrar estas imágenes de la archiva, y poner un acento en un gesto muy particular, como las manos, como el visaje, es como la gente que mira en el ámbro de la foto. Para mí, es una forma casi científica de decorticar estas archivas y decir que es un gesto que se repese, que no puede ser por hasard. No creo en todo caso. ¿Cuál es la misa en escena de la familia? De ahí también me obsesion, más personal, sobre la foto, sobre los materiales de la familia, sobre la foto de mi madre, que para mí siempre fue muy preocupante, porque no sabía si ella era feliz o si ella era solo a perro, si ella era terrible, de todo lo que esperaba de ella, todo lo que esperaba de ella, en su vida como madre, como esposa, etc. Es muy particular, las fotos de mi madre de esta generación, creo que después no hay dónde, porque había una idea de virginidad que era muy fuerte, en todo caso de ahí donde yo crecí, en una región muy tradicional, tenemos una foto, una imagen de los últimos días, donde todas estas mujeres han perdido la virginidad, todas estas mujeres, tenemos una foto de las mujeres donde estas mujeres que van a experimentar por primera vez el sexo, en realidad. Y eso es increíble cuando nos piensan. No, no tenemos eso. Y así, tengo mucho pensado a ese rapport esthético y político con estos archivos domésticos. No tenemos eso. Cuando nos piensan, para mí, es muy maravilloso. En inglés, ¿cuál es el machismo? ¿Cuál es la prensa para mí? ¿Cuál es el maravilloso si tu entiendes? En inglés, ¿cuál es la prensa para mí? en tant que feminista, talento intelectual, bla, 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 bla. Y después, todas esas personas que han vivido cosas muy difíciles en su vida, han vivido cosas, todas las cosas. Pero en particular, casi todos han vivido violencia, cosas horribles. Y tarifas son fuerza de resistencia y de joie. Y yo creo que la joie es un útil político extremo fuerte. Se reapropiando de estos espacios para hacer nuestra joie. Y tenemos el derecho, incluso cuando ustedes no lo han permitido, tenemos el derecho de ser desirante, de rir, de reutilizar nuestro cuerpo a nuestro guise. Y yo creo que, politicamente, es muy importante intentar construir y retornar estas imágenes, estas imágenes tradicionales de la mujer, dolente, que llena, que llena. Hay mucho de eso, llena, llena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.